Aquí estamos de regreso con Zona 5, gracias por seguir en sintonía. El conocimiento de las medidas de coerción de la Operación Coral a final de esta semana acaparó la atención nacional, sobre todo luego del impactante testimonio de Raúl Girón Jiménez que le ha dado un giro dramático a este caso y que ha expuesto a una situación que no es exclusiva de la Operación Coral, sino que se hace extensiva a un sector importante de las Fuerzas Armadas. Esto sin dudas trae un impacto directo en la estructura del Estado Dominicano y en la forma en que se está siguiendo este caso y otros casos de corrupción en el país. Olina Payano nos cuenta. La corrupción administrativa es un mal que por décadas ha afectado las distintas instituciones del Estado Dominicano. Durante alrededor de dos años, la sociedad dominicana se lanzó a las calles para pedir el fin de la impunidad a través de la Marcha Verde, pero quizás en ese entonces muy poco se logró. Sin embargo, un nuevo aire se respira en la justicia dominicana y es que desde que inició la gestión de Miriam Germán Brito al frente de la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público encabezado por los magistrados Wilson Camacho y Yedi Berenice, varios casos han salido a la luz pública en los que la corrupción es el común denominador de estos escándalos que afectan al Estado. Creo que de alguna manera es una cosecha de lo que sembró el pueblo dominicano, esa proporción tan amplia de la sociedad dominicana que salió a movilizarse de manera sistemática e ininterrumpida dos años. Uno de los más sonoros fue la operación Antipulpo. Allí el Ministerio Público señaló a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, de presidir la fundación Tornado Fuerzas Vivas, que presuntamente se trataba de una vía para captar fondos ilícitos. Además, era el propietario de ocho empresas. Tras largas audiencias, el magistrado de aquel entonces, José Alejandro Vargas, dictó prisión preventiva a la mayoría de los imputados, muchos de ellos exfuncionarios del pasado gobierno. Con la operación Antipulpo, que fue el primer paso, ahí se llegó a puntos tan cercanos como las hermanas del presidente Danilo Medina y hermanos, que dicho sea de paso, tienen prisión preventiva para ser investigados. Se rindió un expediente como no estábamos acostumbrados a verlo, riguroso, con pruebas contundentes, que dicho sea de paso, dieron paso a que se dicten medidas de coerción. Meses más tarde fueron allanadas las instalaciones de la Cámara de Cuenta a través de la operación Caracol. Según el Ministerio Público, el presidente de la Cámara, Hugo Álvarez, y el resto de su Pleno, fueron acusados de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción. El proceso aún se encuentra en investigación. Es una oportunidad histórica, realmente aquí nunca habíamos tenido un ministerio público decidido a investigar, a procurar evidencias sin importar el poder que ostente la persona que sea necesario someter a una investigación. A finales de abril de este año, un nuevo escándalo de corrupción salió a la luz pública. Fueron realizados 27 allanamientos y el arresto de Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República, durante el gobierno de Danilo Medina. ¿Cuál es la corrupción? La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, y el Ministerio Público lo denominó Operación Coral. Primero vimos a corrupción administrativa con tráfico de influencias. Después vimos corrupción en el sector eléctrico y ahora vemos corrupción en el sector eclesiástico y también militar. Entre los apresados también figura la pastora evangélica Rosy Guzmán Sánchez, el teniente coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, el mayor del ejército Raúl Girón Jiménez y el pastor Tanner Antonio Flete Guzmán. Para la politóloga Angeli Moreno, cada vez más los detenidos son cercanos al expresidente Medina. Llama mucho la atención que sean cercanos al presidente Danilo Medina. Hay algo que dijo la hermana del presidente Danilo Medina, que era de que la persona más informada en un país era el presidente. Justamente Danilo Medina era la persona más informada y justamente las personas que están a su alrededor. Yo siento que esto es como en béisbol, que la bola le pica cerca al bateador, como al catcher. En este caso, el Ministerio Público elaboró un expediente de 195 páginas, en el que señala que los imputados crearon un entramado militar, policial, societario y religioso como un mecanismo de utilizar y ocultar sus objetivos reales para granjearse una aceptación social a través de dádivas que representaban cantidades de mayor importancia frente a los al menos mil millones que obtuvo el entramado. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que el Ministerio Público ha dicho sobre mi participación en este caso. Es que la verdad está ahí. Yo mismo no tengo cómo esconderla. A los acusados se les imputa ser propietarios de diversas empresas, terrenos y bienes. En el caso de la pastora Rosy Guzmán, se le atribuye incluso tener acciones en un green, comprar apartamentos mediante supuestos préstamos de la financiera de Raúl Girón, quien durante el conocimiento de medida de coerción con sus declaraciones dio un nuevo curso a la operación Coral. Se declaró culpable y reveló todo lo que sucedía en el presunto entramado. De la mismísima forma que este año 2021 se firmó ese contrato falso, falso, señores, lo quiero dejar claro. La financiera RGIS, Soluciones Financieras, ni Raúl Alejandro Girón Jiménez, en su vida entera jamás le han hecho un préstamo a la señora Rosy Guzmán, ni a un único real estate. Además, reveló cómo fue que se compró uno de los apartamentos de lujo, que es propiedad de Juan Carlos Torres Rubiu. Una vez peso dominicano ese dinero, el señor Rafael Núñez de Aza entonces manda al señor David Abreu Padilla a hacer un cheque de administración a una sucursal del banco de reserva que había predeterminada para los fines de trabajo de nosotros, porque como usted entenderá, usted pararse en cualquier sucursal del banco de reservas con cuatro millones de pesos y decían un cheque de administración, usted sale preso de ahí, salvo que esté ya todo cuadrado previamente con la sucursal en cuestión. David hace un cheque de administración a único real estate por un monto de cuatro millones y pico de pesos. Winton Guzmán Jiménez hace otro cheque por un monto de siete y punto y pico millones de pesos a nombre de único real estate. Y con ese dinero es que realmente se compra balcones del Atlántico. También que había personas cobrando hasta 14 veces y que el dinero se le entregaba a Adán Cáceres y a Núñez de Aza. Es que ya no dábamos basto, no teníamos gente para poner y teníamos que ponerlo nosotros mismos. Ya habíamos saturado la capacidad de todos, no de mí solo, no de mí solo, honorable magistrada. Habíamos saturado la capacidad de todos los que recogíamos dinero. No teníamos cómo buscar más personal. El último caso que tenemos es el Coral. Vamos a decir, y yo creo que eso es algo muy claro, es que el servidor público que va a un ejercicio, a un ejercicio público de manera ética, íntegra y transparente, no puede hacerse millonario. No hay forma, no hay forma alguna de que una persona que vaya a un ejercicio en el servicio público pueda ser millonario. En este caso, la defensa recusó a la jueza Kenia Romero. No obstante, la Corte de Apelación del Distrito Nacional la confirmó para el proceso. El abogado Guillermo Peña entiende que pudo tratarse de una estrategia para ganar tiempo. Cuando hay una recusación a un juez o a una jueza, como es el caso, pues es un derecho que tiene el imputado para, digamos, porque no se siente en confianza de que ese juez sea o esa jueza sea imparcial. Sin embargo, también hay que decir, en honor a la verdad, que puede ser utilizado también como una táctica dilatoria de los abogados. María Teresa Cabrera, activista social, espera que en este caso se imparta justicia y no ocurra como en otros escándalos de corrupción, donde los imputados han salido en libertad. Si hay investigación seria, se garantiza que solo lo que tienen que pagar, paguen. Es decir, ni un inocente privado de libertad, pero ningún culpable en las calles. Hay que hacer justicia para poner un pares a la era de la impunidad. Explican que de ser encontrados culpables de los cargos que se les imputan, los detenidos pueden enfrentar penas de hasta 20 años de prisión. Hay varios tipos penales. Asociación de malhechores es cuando hay un grupo de personas que se reúnen con un fin ilícito, o sea, con un fin de quitar, digamos, al Estado el dinero público, utilizarlo para beneficio privado. Y hay toda una componenda para eso. En ese sentido, datos continúan citando a la República Dominicana entre los países con más altos niveles de corrupción del mundo, según un informe de 2020 realizado por Transparencia Internacional. En la República Dominicana, en el índice de percepción de la corrupción, vamos a recordar, estamos en el puesto 28 de 180 países. En consecuencia, las acciones en contra de la corrupción deben ser acorde a ese índice que nosotros queremos salir de ahí. Durante el conocimiento de la medida de corrupción, Raúl Girón Jiménez fue la pieza clave, con sus declaraciones sobre quiénes son los que formaban parte de la red de corrupción en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística SESTUR y el Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSEM, por lo que se espera que en el juicio de fondo estén todos los que son y los culpables sean condenados, según establecen las leyes dominicanas. Raúl Girón Jiménez